Música Cada año, los últimos viernes de octubre, en Masaya se celebra el carnaval de los aguisotes. Espanto, fantasma, hombres sin cabeza y mujeres lloronas son personificados a través de disfraces para revivir las diferentes leyendas populares que tenemos en nuestro país desde la colonia. Todos los chavalos estuvieron hablando de esto. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ir y hoy en The Humo van a ver qué tal estuvo. Música Todo comienza en Masaya desde temprano. Los chavalos buscan en los diferentes talleres artesanales una máscara para completar su disfraz de la noche. Por lo menos buscan esas cachudas, todas esas máscaras más feas. Ah bueno, me falta decirle otra cosa, que lo más feo es lo más caro. ¡Claro! Y es que entre más tenebrosa sea la máscara, más tuani se ven los chavalos. Pero esto tampoco es un requisito. Hay quienes no pueden gastar tanto y se van por una pintada de cara. Y es que salir en los aguisotes se puede hacer de dos formas. Nos podemos disfrazar de alguno de los personajes de los cuentos de miedo nica que nos contaban cuando estábamos pequeños. O también podemos salir de espantos. Con una cotona negra y alguna máscara o la cara pintada que dé muchísimo miedo. Algunos brothers también hacen sus propios trajes y se reúnen en el barrio para salir en grupo. Me llevo un día haciéndolo con la ayuda de alguien más. Y fue algo muy lindo porque gracias a esto nosotros revivimos, como le digo, nuestro Dios sin gracia. Salen en trajes, pues así, que asustan. Me gusta andar ahí bailando, te ir con los chavalos, con todo hilo del barrio. Y cómo no van a vivir con alegría esta fiesta, si además de ser una oportunidad para andar fregando entre amigos, es una forma de conservar nuestra cultura. Los aguisotes representan, además que todo, son nuestras leyendas del antepasado. Como te digo, es una tradición, como por ejemplo la cegua, que es lo que yo estoy representando. El cadejo, la carreta náhuatl, son nuestras leyendas. Los aguisotes aquí en Masaya aparecen en los años 60. Un grupo de jóvenes de ese entonces, que junto con la cofradía, el gran torovenado del pueblo, decidieron rescatar esta tradición y traer a colación esos espantos muy nicaragüenses. Así es, esta procesión tiene como único objetivo revivir por un día, todos esos personajes de leyendas tradicionales, de los que segurito alguna vez escuchamos. Pero para poder mostrarles cómo estuvo nosotros, teníamos que ser parte de la procesión, así que nos fuimos a meter en ella. El recorrido de todos estos espantos sale a las 8 de la noche de la Plaza Magdalena en Monimbó, y recorre las principales calles de Masaya para luego regresar casi a medianoche a la misma plaza de donde salieron. Se oye largo, pero la gente la pasa tanto a mí que ni lo siente. Bueno, a nosotros nos gusta venir a esto porque es un derroche de cultura, salvando todas las tradiciones aquí. Que no se dejen llevar por las cosas que dicen que es satánico, esas cosas, porque esas cosas son mentiras. Vénganse a disfrutar, que esto no es nada malo. Yo respeto mi cultura, quiero mi cultura. Andaban ahí, andaban unos evangélicos diciendo que Halloween no es lo mismo, pero no es lo mismo. El Halloween es una fiesta de origen celta, que tiene un origen anglosajón, que nada tiene que ver con nuestras expresiones folclóricas, culturales y religiosas. No es un culto satánico, hay que aclarar eso, es una fiesta que nos evoca los miedos que sentían nuestros indígenas y que ahora nosotros de alguna forma como burlesca, como esa huehuense que vamos dentro, lo queremos expresar en esta fiesta. Entonces ya saben, si quieren ver a la cegua, la llorona, el padre sin cabeza o la mocuana, no se pierdan el año que viene los aguisotes, porque es una tradición de humo.